Así es, vamos a hablar de hechos de violencia. En las últimas horas, dos personas fueron asesinadas en el Cantón El Pajal, Cacerío El Cerrito de Panchimalco. Las víctimas fueron identificadas como Rudy Osmar García, de 29 años, y Mauricio Rodríguez Díaz, de 66. Se desconoce cuál habría sido la causa del crimen, sin embargo, las autoridades dicen que la zona está siendo asediada por estructuras criminales y que es bastante conflictiva. Ahora, ambas víctimas se transportaban o transportaban materiales de construcción cuando fueron interceptados por los delincuentes. Una persona fallecida acá en el lugar. Nos dirigimos y precisamente estamos esperando las instancias para procesar la escena. Estamos en las vísperas de que este hecho, pues sí, realmente es un hecho de sangre, pero estamos procesando en estos momentos la escena. Estamos esperando el laboratorio para ver qué evidencias encontramos. Y el conductor de una mototaxi fue asesinado en el barrio El Calvario del municipio de Atiquizaya, en Aguachapán. La víctima fue identificada como Héctor Alberto Peñate, de 38 años. Fue atacado con arma de fuego y las autoridades atribuyen el hecho a las pandillas. Se desplegó un operativo de búsqueda en la zona para dar con los responsables, pero no se registran capturas. En San Sebastián, El Chingo, en San Luis La Herradura, Departamento de La Paz, también se registró un doble homicidio. Las víctimas eran primos, de acuerdo a las investigaciones, y fueron identificados como Luis Miguel Chacón Chanta, de 23 años, y José Antonio Cabrera Pérez, de 24. En las últimas horas, también fueron asesinadas las hermanas Noemi, de 14 años de edad, y Blanca Arely, de 17. Los crímenes fueron cometidos con arma de fuego, y la policía no descarta que miembros de pandillas estén involucrados. De momento, no se reportan capturas por esta racha de homicidios.